¡Hola, hola! Bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un haul de telas. Me ha llegado un pedido súper chulo de Ratucos, de la página web ratucos.com. Mirad qué mono envuelto y vamos a ver qué es lo que trae. Están de liquidación y los he cogido todo popelín que los tienen a 5 euros. Y vamos a ver, porque tienen muy, muy buena pinta. A ver si puedo. ¡Qué bonitas! Bueno, os voy a enseñar más de cerca para que la podáis ver bien. ¡Qué bonita! He cogido un metro de cada, 5 euros el metro. ¡Qué bonita! Esta es como de motivos de colegio. ¡Qué chula y qué suave! No es nada... Algunos popelines que son como muy tiesos. Esto es súper suavito. ¡Me encanta! ¡Ay, qué bonita! Esta que es de Navidad, aunque da mucho pelo, para preparar saquitos, para meter los regalos o... Sí, creo que posiblemente lo utilice para eso. Todo de motivos navideños. Súper chula también. Tiene todo a sí mismo tacto, por lo menos estas dos. Súper suavita. ¡Qué gustosa! Luego, estrellas con verde mil. El color creo que aquí no se aprecia muy bien. Es un verde súper bonito. Un verde menta. A ver, por aquí... ¡Oh! Y esta era mi preferida. De... Arcoiris. Lo tengo alrededor. A ver, espera. Aquí. ¡Qué chula! Es como un beige con arcoiris. ¡Ay, qué guay! Casi todas las estoy cogiendo como muy infantiles. Luego, las otras que he cogido ya son flores. Esta por aquí... ¡Qué mona! ¡Muy bonita! Esta... ¡Ah, está genial! Nunca había pedido en esta tienda. Y la verdad que... que es muy, muy guay. ¡Me encantan todas! ¡Ay, esta! Esta es de mis favoritas también. ¡Qué chula! Todavía no sé... Realmente suelo comprar las telas sin... sin tener un... A veces sí, pero vamos, muchas veces no tengo un proyecto destinado a esa tela. Normalmente compro las telas porque digo... ¡Ay, qué bonita! Y así luego ya pienso lo que haré. Por ejemplo, esta sí que la de Navidad, por ejemplo... Sí tenía pensado hacer como... Eso, en lugar de envolver... En lugar de envolver los regalos con papel, pues este año hacer saquitos y meter aquí todos los regalos. Y creo que debajo del árbol puede quedar muy chuli. Pues nada, eso es todo. Son... Eso, a 5 euros cada metro. Y esto... Las que tienen en liquidación creo que son todo popelín. He cogido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues ocho por cinco... Es lo que me ha costado. ¡Qué bonitas! ¡Ay, estoy encantada! Creo que voy a volver a pedir muchas, muchas más veces. Esta es de Ratucos, que me llegó ayer por la tarde. Y hoy o mañana me tiene que llegar otro pedido de otra tienda de telas, que os lo voy a dejar a continuación para... Ya os enseño en el mismo vídeo, os enseño todas, ¿vale? ¡Adiós! ¡Hola de nuevo! Me acaba de llegar ahora mismo el pedido del que os había hablado. Estaba en la ducha, corriendo salido, y os lo quiero enseñar ya. Es de Galerías Madrid, lo cogí en la web, que tiene un montón de ofertas, tiene una zona OLED, que la verdad que si te das prisa puedes coger cosas bastante chulas. Voy a empezar por esta, que me ha encantado. Es un bichi verde oliva, y no es el típico bichi como de loneta así dura, es como muy suavecito. He pensado hacer un mantel, que tenemos el de casa ya un poquito viejo. Y la verdad que creo que va a quedar bastante bien. Me ha costado... Este, los dos metros y medio, siete y medio, sale a tres el metro. Luego, poppin y liso, que en web lo tienen a cuatro euros, en la tienda lo tienen a cuatro cincuenta, pero en la página web lo tienen a cuatro. Yo desde que conozco la tienda y desde que soy bastante... soy compradora habitual de allí, lo han tenido a cuatro. He cogido el tono en blanco, que me viene muy bien siempre. Luego, maquillaje, y este creo que se llama Marsala, que es como un tono así... vino... La verdad que es muy bonito. Luego he cogido este bichi rojo, me ha salido a cuatro ochenta. Que creo que voy a hacer un bolsito. Este sí que es como más loneta, más duro. Pero me gusta mucho que sea el cuadrito así más grande. Y ahora he cogido muchos popelín, que estaban a tres euros. Tres euros el metro, súper barato, y la verdad que hay bastantes cositas. Y ahora con las rebajas hay cositas así interesantes. He cogido este de rayas, naranja y rosa. Este de cuadros, maquillaje y blanco. Luego este amarillo, con florecitas, que igual le viene bien para un kimono. O algo así. Lo tengo que pensar. Este que me ha gustado bastante más que en la web. Que es blanco con una florecita rosa. La verdad que me ha gustado bastante. Este naranjita. Con florecitas así en tono lila, rosa y verde. Y este de polos, que es súper suavecito. Que la verdad que me hizo mucha gracia. Estos son a tres euros el metro, todo popelín. Y esta es una bámbula que estaba también a tres euros. Me recuerda un poquito a, así como si fuera un poco al pujarreña. Rosa con rayitas por dentro como amarillo y verde. Chula también. Luego en la parte de mercería, nada, he comprado cremalleras. Para hacer algún bolsito, alguna mochilita que tengo pensada ya. Que tienen cremalleras de hasta 60, creo que está así. De 60 centímetros de nylon. Y luego en la mercería, pues sí, no hace mucho creo que ha sido. Las cintas para las mochilas, para los tote bag. Que antes yo no recuerdo que tuvieran. Y ahora tienen bastantes colores. La verdad que están muy bien. Y bueno, eso es todo. A ver lo que voy haciendo. Conforme lo que ya tengo idea de lo que hacer, lo voy a empezar ya. Y así os voy enseñando. Y lo demás, pues poco a poco. A ver lo que se me va ocurriendo, qué puedo hacer. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto. Adiós.